El hombre que terminó cercenado de las piernas tras caer del tren ya rindió su declaración ante las autoridades, que mediante eso localizaron su origen y ahora buscan a los familiares para enterarlos de lo ocurrido. Tras el incidente que por poco le cuesta la vida, Jorge Miri Hernández Sánchez recuperó el conocimiento en el sanatorio donde convalece y afrontó los interrogatorios de la policía que mediante agentes de la Fiscalía General del Estado colaboró para confirmar lo ocurrido. Mediante su testimonio, el adolescente de 16 años narró que se dirigía a la frontera norte del país a bordo de un ferrocarril blanco en calidad ilegal, pero fue mientras pasaba por Saltillo cuando sufrió el imprevisto que por poco termine en tragedia. Esto porque a tratar de subir el techo del vagonero, el joven perdió pisada y cayó al vacío, siendo alcanzado por las ruedas del tren que le pasaron por encima y le amputaron las piernas sin que pudiera evitarlo. Para TeleSaltillo informa, Rosendo Zavala.